hola qué tal bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal yo soy patricia y si es la primera vez que estáis viéndome que sepáis que esto es un canal de scrapbooking en el que enseño álbumes hechos a mano desde cero bueno pues en el vídeo de hoy lo que os traigo aquí es pues un álbum de fotos para un viaje de novios lo he cerrado en esta ocasión con un puntillo en tono gris que me gusta cómo queda y tiene aquí un espacio en la portada para colocar una fotografía de 10 por 15 no se ve mucho pero le he hecho este pequeño tirador para sacar o pegar la fotografía sobre esta base o poner la fotografía adentro ya como queráis voy a encajarlo bien ahí y queda muy chulo pues lleva una mariposa en relieve unos recortes como os he dicho es para una luna de miel para un viaje de novios y lo he titulado nuestro viaje de novios la fecha del viaje que fue en septiembre del 2015 y el nombre de la parejita que es maricarmin y santi aquí pues un hashtag momentos únicos que está hecho con un sello de mintopía esquineras de metal para proteger el trabajo el lomo como en casi todos mis trabajos está hecho con tela de encuadernar porque uso la tela de encuadernar porque me encanta lo resistente que es y así tengo garantizado que esto no se vaya a rajar con el uso con el mucho uso abrir y cerrar abrir y cerrar y ver una y otra vez y recordar nuestro maravillosa luna de miel en fin le he puesto un par de perlas de adorno en el lomo como veis y la parte trasera pues lleva así la cinta puesto así con una etiqueta mi sellito un estampado liso a mí no me gusta recargar las tapas traseras ya lo sabéis las que me seguís y si no os los estoy contando y vamos a ver tiene seis páginas vale y mide 22 x 22 centímetros a este lomo es de creo que era de seis centímetros a ver os lo digo es un poco más ancho porque ya veréis tiene muchas estructuras el interior seis centímetros y medio y es que os digo que tiene muchas estructuras el interior de este álbum no he dejado la tapa lisa por si queréis pegar fotografía o algún mapa algún ticket o alguna cosa yo creo que aquí pegado va a quedar muy chulo y nada vamos a ver veis se abre así mucho mucho espacio para fotos el cierre es con un imán dentro sobre es como veis combinados dos colores de tarjetas en gris y en veis 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 son lisas para pegar por lo menos mínimo cuatro fotografías dos en cada cara a ver que ahora no quiere entrar vale la foto de aquí pues nada lleva esta tarjetilla para poner una foto de 10 x 15 por aquí y otra por aquí y simplemente va encajado así esta es la hoja única del álbum que va lisa para hacer una composición de fotos pequeñas si queréis o una grandota como queráis todo decorado con recortes y hasta pegatinas esta página es muy graciosa a ver hay porque al abrirlo sacamos dos tarjetas para sacar la de abajo mejor si puedo que durita va pero sale va justita y para poner una fotito o dos son bolsillitos vale hay que no lo veis ahí son bolsillitos luego lo guardo aquí llevamos un bolsillo y tenemos dos tarjetas para poner foto y dos tarjetas incluso aquí pues podemos guardar más recuerdos y este hashtag que me encanta que pone mejor a tu lado aquí tenemos un doble bolsillo lo mismo lleno de etiquetas tarjetas para poner fotografías escribir veis y esta es doble y se abre así y luego si queremos podemos meter fotos sueltas un mapa lo que queráis esta página me encanta a ver que se me mueve sigue la flecha pone aquí y al desplazar esta pestañita se nos abre toda esta capacidad de fotos también por aquí también por aquí así veis un montón de sitio por poner fotos así y el grande se me sale de la cámara y todo habéis visto qué chulo cuánta capacidad de fotos ahí está vale siguiente estos páginas mirad cómo cortinan los colores esto se abre y nos caben dos fotos y se abre esta y otras dos una dos tres cuatro y aquí si queréis podemos pegar fotos o no yo lo dejaría así o pegaría una aquí pequeña no sé es que da pena taparlo aquí tenemos este encaje que es elástico y tenemos estas dos ventanitas puertecitas para colocar una foto aquí grande y fotitos pequeñas aquí ciudades mágicas ponen este hashtag y nada esto sin más hacemos aquí el lazo y listo esta tiene tres ventanitas que están agarradas con con este sistema que simplemente es soltar el cordel y mirad le he puesto tiradores y por detrás lo dejado así blanco con los trocitos de papel por si queréis escribir o pegar más fotos por aquí detrás van asimétricas yo creo que han quedado muy graciosas y esto pues nada lo giramos así e incluso dos vueltas si queremos a ver ahí esta página pues lleva aquí un par de florecitas unos detalles y esto pues se abre así vale se abre así podemos poner foto aquí imaginaros esto sería una foto de 10 por 15 veis pues podríamos poner la foto así dos fotos de 10 por 15 aquí así pero es que a su vez se abre hacia arriba y tenemos mucha capacidad para fotos veis y la última tiene esta solapita que la abrimos así mirad para poner una foto aquí bonita he puesto este tirador de solapa y aquí pues lo he dejado liso también pues con la idea de que pongáis más fotitos y este es el álbum de fotos para un viaje muy especial espero que os haya gustado y como siempre muchos besucos cucos para todas y todos y nos vemos en un próximo vídeo